Hola, hoy voy a cocinar unas vainas con refrito. Los ingredientes, 3 cuartos de kilo de vainas, una punta de jamón, una cebolla, ajos, dos patatas y un poco de pimentón dulce. Y comenzamos. Cortamos los rabitos de las vainas y eliminamos también los hilos laterales. Las troceamos y las lavamos bajo el chorro de agua. Y a cocer. Agua hirviendo con sal. Y estarán cociendo una media hora. Cuando estén listas las reservamos. Porque ahora vamos a hacer el refrito. Picamos la cebolla, el ajo, eliminamos la grasa sobrante del jamón y lo cortamos en taquitos. Y para el refrito, un chorro de aceite de oliva. Introducimos los ajos y cuando comiencen a dorarse, incorporamos la cebolla. Y unos minutos más tarde, el jamón. Y finalmente, las vainas cocidas. Removemos un poco y la verdura está lista. Ahora vamos con las patatas. Las pelamos. Las troceamos en cachos. Y a la cazuela. Estarán unos 10 minutos con unas hojas de laurel. Y ya solo nos queda servir y poner el pimentón a las patatas. Eso es todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!